Estos son los errores que cometió el periodista David Páramo en un programa nocturno de la televisión mexicana. Mire usted, el primer error que cometió es un error de análisis dimensional. Usted debió haber escrito 1.8 millones de barriles por día, multiplicado por 20 dólares por barril. Esto me arroja una cantidad de 36 millones de dólares por día. En países como México y Estados Unidos, el por es un separador de unidades, no es indicativo de una operación aritmética. El segundo gran error que ha cometido es al multiplicar 1.8 millones por 20. El resultado verdadero es de 36 millones. Tengo la impresión, señor don David, que usted el día de hoy ha dejado de ser el padre del análisis superior. Gracias por su atención.